Hola chicos, yo soy Baru y desde el día de ayer tengo una duda existencial que me estaba matando ya que estamos a muy muy pocos días del concierto de Nightwish en Lima, que es este 6 de octubre y bueno, la duda era porque todo el mundo quiere ir y nadie tiene todavía la entrada, ni siquiera yo pero estábamos en un dilema total desde el día de ayer hasta que de pronto se anunció que el concierto ya no será en el María Angola y ahora será en el Estadio de San Marcos chicos, yo sé que algunos deben estar tristes, otros deben decir no, no quiero, no debieron cambiarlo pero todo cambio es para mejora, como lo dijo Eternal Symphony la gente se resiste el cambio, pero ese cambio es para mejor Estadio de San Marcos es un lugar en el que ya se han realizado muchos conciertos como Metallica, como Iron Maiden y creo que Nightwish también se merece estar en un estadio y llenarlo chicos, en serio debemos llenar ese estadio ahora hay tres zonas, la primera zona que es Elan y la segunda que ya han sido vendidas van a seguir y se ha abierto una nueva zona que va a ser en Tribuna que está a 99 soles para aquellas personas que no tienen tantas posibilidades a pesar de que todos estemos en la bancarrota, nadie quiere ir a Storytime porque todos queremos ir a Zona Elan y digo públicamente que voy a vender todos mis libros con tal de ir a Nightwish en la Zona Elan en serio que sí bueno, a ver, comentarles que la primera zona tiene un espacio para una capacidad para 1500 personas y no vamos a ocupar todo el estadio de San Marcos sino va a ser la parte de la zona norte así que vamos a tratar de llenarlo no va a haber espacio las dos primeras zonas van a estar en la parte de campo y la zona nueva que es Storytime va a ser Tribuna los que no puedan o los que no pensaban asistir debido al precio de las entradas ahora van a tener esta oportunidad de comprarlos así que por favor chicos no se desanimen porque ha habido un cambio o porque ahora va a ser más lejos quizá para algunos en el estadio de San Marcos no se desanimen por eso porque eso es lo de menos la idea es ver a Nightwish por segunda vez o por primera vez para algunos no se pierdan esa oportunidad ya que va a venir ahora con la banda The Lime que es una banda holandesa y bueno, también tenemos a nuestra banda Cromles que es una banda peruana que ya ha esteloneado a zona tártica hace poco y por favor yo les pediría que tratemos todos de ir el concierto empezará dentro más o menos entre 7 y media y 8 de la noche y comenzamos con Cromles luego sigue The Lime no se lo pueden perder porque también es una gran gran oportunidad de ver a esta banda y bueno, Nightwish que es el fondo y es un sentimiento y van a tocar aproximadamente 17 temas que no nos podemos perder después de este nuevo álbum que todos hemos estado esperando por el Endless escucharlo en vivo porque ya escuchamos el Imaginarium y nos encantó y quizás también toquen canciones del Imaginarium y sus temas más clásicos no se lo pueden perder de verdad que yo ayer estaba muriéndome con esta duda de ir, comprar, no comprar pero tenemos tiempo las entradas se están vendiendo en Movie Sound y también en la tienda del Búho en Galerías Brasil y yo les voy a dejar los links de sus Facebook en la cajita de descripción de este video porque de verdad chicos no se pueden perder la oportunidad de ver a Nightwish los verdaderos fans van a ir una y mil veces y además este cambio se ha dado para que nosotros podamos tener un mejor espectáculo entonces no digamos no, ella no, no quiero ir, devuélveme la entrada no, no nos pongamos en ese plan sino de verdad que la productora Eternal Symphony lo está haciendo para que nosotros tengamos un buen espectáculo y también porque la banda se lo merece no siempre le dan un estadio en Latinoamérica a una banda como esta y tenemos que nosotros hacer que se llene el Estadio San Marcos que Estadio San Marcos vibre como lo ha hecho con Metallica como lo ha hecho con Maiden porque así Nightwish va a poder seguir viniendo por favor les pido compren sus entradas yo también lo voy a hacer lo prometo, lo prometo, prometo, prometo que sí voy a comprar mi entrada y estoy animando a todos para comprar la entrada así que chicos nos vemos ahí este 6 de octubre les juro que yo voy a pedir vacaciones con tal de perseguir a Nightwish todos los días que estén en Lima porque realmente quiero fotos con todos como pasó con Sonata y bueno voy a grabar videos de todo lo que pueda desde el, si se puede, desde la llegada de la banda los previos al concierto, el after concert todo lo que pueda voy a grabarlo para hacerles un pequeño video resumen de toda esta experiencia hermosa y yo sé que Estadio San Marcos va a vivir en nuestro corazón con Nightwish, de verdad los espero ahí un beso, nos vemos bye ahhh ¡Gracias!